Elige lo que quieres ver, Canal Puebla La noticia que ya todo mundo conoce Como ustedes saben, existe un cambio en nuestro cuerpo técnico, en la dirección técnica Siempre se ha comentado que cuando uno empieza a perder orientación Cuando uno empieza a perder poco Hay que regresar a las bases Hay que regresar a su origen Y por lo cual, el día de ayer, durante unas pláticas que tuvimos en la directiva Se tomó la determinación que los mejores elementos Y el mejor elemento que se podría incorporar en este momento Por la situación que está pasando en el club Pues bueno, es José Luis Sanzolar Que todo mundo lo conoce como... A partir del día de hoy, se va a reincorporar Va a regresar a su casa Ya platicamos con él desde el domingo, en el transcurso de la noche El día de ayer también tuvimos una charla Ya los objetivos ya los tenemos bien definidos, bien establecidos Conocemos al cuerpo técnico Me pone muy contento que regrese Walter con nosotros Conoce, con barro, de sidro Y barro también, que también se incorpora al cuerpo técnico de Chely Como su auxiliar Entonces, a nombre de la directiva Le damos formalmente la bienvenida a su casa Al profesor, a José Luis Sanzolar Chely Bueno, nosotros estamos muy contentos En presentar aquí al profesor Chely Le dice que regresa a su casa Tomando muy en cuenta la opinión de toda la gente De los aficionados que le estuvieron pidiendo Que eso es un parte importante de este cuándo Que en ellos nosotros no sabíamos nada O sea, ahí está el profesor Chely Nosotros le deseamos lo mejor al suerte Sabemos que es un técnico exitoso Es un técnico comprometido Y lo más importante, ¿no? Es un técnico de casa que siente y sufre esta camiseta Entonces, estamos muy seguros De que las cosas para el pueblo van a mejorar Y que vienen muy buenos tiempos para nosotros Muchas gracias Muy agradecido con la gente Muy agradecido con mis dos directivos Con Cáceres y Conflictos Muy agradecido con mi cuerpo técnico Lo único que puedo prometer Que prometemos este cuerpo técnico Lo único que tenemos en las manos Es un equipo que se mate Un equipo aguerrido Un equipo que se va a identificar Con la tribuna todos los fines de semana Y la salvación Eso es lo que está en nuestras manos Y lo vamos a lograr No nos vamos a detraudar Háganle salida al público Por sus medios Que no nos vamos a detraudar Y esa identificación Y esa identificación Esa identidad Esa identidad Esa identidad De lo que nos queda Clasificada en la copa Tenemos que dar a esta copa Tratar de ser locales Los máximos De estas votaciones Que es a un partido Y tratar de ganar la copa Cada vez que alguien se ponga La camiseta del pueblo Sabrá que la camiseta del pueblo No se pasea Que la camiseta del pueblo Sale a ganar Entonces Ese es el mensaje Para ustedes Para todos Esto es el pueblo Que garantía Tampoco era no mi palabra O sea Tampoco entero Me dijeron No renuncia O con el camino No renuncia Hoy tengo mi palabra Que no voy a renuncia ¿Sabes? Nunca la he peñado De hoy que yo no voy a renuncia ¿Qué opinión te merece El conjunto de futbolistas Que hoy en día Si yo lo hubiera amado Me hubiera hecho pronto Es un equipazo Un equipazo Un equipazo Si no tiene el caso Que me pregunte Del semestre pasado Del año pasado ¿No? De este equipo Es un equipazo Si yo hubiera estado De gran No lo hubiera hecho también A mi me encanta este equipo Hoy que lo tomo Mañana que quieras El día seguido Te voy a decir Este es un equipazo Pero tuve idea Como hacer Este es un equipazo Nunca me voy a quejar De que quien escogió Y como escogió Escogieron perfectamente Y este equipo Alcanza para mucho Al final de cuentas Olvídate como queda El fin de semana Tenemos que sumar nosotros Esto suma 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 Y ahí vas Y ahí vas Y ahí vas Y de repente Voltea Y ahí No hay nadie Porque ya supo ¿Hay alguien más? ¿Qué le da esa noticia Por la neumbrita Que está sacada Muy agradecido Por su apoyo Y por su cariño En estos últimos cuatro años En el tiempo que estoy acá Siempre me han degustado Con su cariño Entonces tengo una Terrible deuda Y las deudas Son para pagarles Que si se busquen El cuerpo técnico Se me va a tomar Elige lo que quieres ver Canal Puebla ¡Suscríbete al canal!